Amigos de las redes sociales, les saluda Pedro Alemán, ya instalados en la zona de prensa para el partido de lo que será Cruz Azul en contra de Juárez, actividad de la apertura 2024. Pero antes de que inicie el partido, vamos con todas las declaraciones de lo que comenta la afición sobre este partido y lo que ilusiona a Martín Anselmi dentro de esta institución celeste. ¿Qué tal con Martín Anselmi? Bueno, pues yo creo que la ilusión siempre la mantenemos los aficionados y pues más que nada ahorita porque nuestro equipo sí está dando buen espectáculo. E incluso ya hay rumores de que para la selección y todo, pero pues nosotros nos quedamos con lo nuestro. Ya si en algún momento dado llega la selección, pues que sea después de que nos haga campeones. ¿Qué es lo que más te ha gustado de este Cruz Azul desde el aspecto futbolístico, el anímico, lo que hace sentir a la afición, este equipo, cómo juega? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Pues yo creo que la identidad que nos ha devuelto porque pues Cruz Azul siempre tiene que pelear por los primeros lugares. Es más, tiene que ser siempre el primero y si se puede campeón. Digo, ya el torneo pasado pues pasó lo que pasó, ya no podemos dar vuelta atrás ni estar pensando que en fantasmas, pero pues yo creo que ahorita la ilusión es que sigue el momento familiar, que nos divertimos y que pues aquí venimos todos a convivir y no echar relajo. Ahora ya bien se habla en el fútbol mexicano, el torneo regular es una fase del torneo, pero la liguilla es otro torneo. ¿Cómo ves este Cruz Azul para afrontar una liguilla? Este, no, pues muy seguros, este, bueno, en el partido contra San Luis sí se confiaron mucho, pero pues yo creo que eso los puso sobre la tierra, los pies sobre la tierra, porque a partir de ese momento pues se dieron cuenta de que no se puede minimizar a ningún rival, así sea el Juárez, sea el Mazatlán, sea el América inclusivamente, porque pues es nuestro mayor rival e incluso si no mal se está en play-in, entonces nos podría tocar él en la décima posición, pero pues bien, con mucha segura, pues el torneo pasado se pudo sin refuerzo, yo creo que ahorita igual con el Toro, su retorno, yo creo que va a estar muy bien reforzado. Justamente hablando sobre el Toro, ¿cómo ven ese regreso y la competencia que va a tener al interior del equipo con Giorgo Yucamakis, con Ángel Sepúlveda y también un poco con Mateo Levy, más que nada con Levy por el tema de los minutos de menor que todavía se tienen que cumplir? Bueno, yo creo que va a ser intensa la pelea, pero pues lo que caracteriza ahorita el Curazul, la identidad de Anselmi es que pues todos están trabajando de manera en unión, o sea, es una familia, porque pues prácticamente tenemos a cuántos, cinco o seis goleadoras, entonces creo que aquí nadie está pensando individualista, Giorgio pues lo está haciendo fenomenal, todos lo daban, ¿por qué no? Es que sus lesiones y eso, y pues ahora el Toro pues ya está metiendo en sub-23, pues yo creo que va a ser una buena entrega por parte de todos, y pues los cambios que sean, sea revulsivo, sea para defender, sea para atacar, pues siempre va a ser bienvenido, porque al final del día todos forman parte de la plantilla y eso es lo que importa para que sean campeones. Ya para cerrar, si Cruz Azul supongamos llega a lograr este récord de puntos que tanto se habla, de que podría imponer nueva marca dentro del fútbol mexicano en torneos cortos, de la fase regular, pero en liguilla no queda campeón, ¿qué pensarían ustedes los aficionados? ¿Que todo el torneo que se hizo con Martín Anselmi, toda la ilusión, no sirve de nada? ¿O con qué sensación se irían si el campeonato no se logra en esta ocasión, después de toda la ilusión? Bueno, obviamente nos sentiríamos desilusionados, ya que pues se trabaja para ganar, pues ahora sí que la liga, ahora sí que no te sirve nada quedar en primer lugar y no ser campeón. Digo, ya nos ocurrió el torneo pasado, pero bueno, de mi parte, y pues supongo que también hablo por mi familia, por todos los aficionados que somos leales, pues la ilusión va a seguir porque al final del día sí hemos estado en los malos momentos, en los momentos mucho más críticos que el pasado, pues nunca nos hemos bajado de este barco, así que pues yo creo que la ilusión va a seguir intacta, solamente que pues va a quedar, esperar, ojalá sea ya en diciembre, y pues nada, si nos puede hacer un equipo multicampeón y de época, ya ahora sí, si quieren, llévenselo a la selección. Arabia, que... No sé dónde comenten, pero pues ahora sí que primero a nosotros y ya después a pensar en la selección, porque creo que ahorita a nadie le importa la selección, al menos a nosotros como cruzazulinos, ¿no? Porque nuestro equipo está dando buen fútbol y por eso es que asistimos al estadio. Por último, ¿tu pronóstico para hoy? Un 5-0, la verdad, 5-0. ¿Lo golean? Sí, lo golean, lo golean. Muchas gracias, de la mano de Martín Anselmi. Dime, ¿cómo es el partido? Pues mira, yo siento, no... Hay veces que digo, va a ser un partido fácil y termina complicándose, entonces mejor vengo con todo el optimismo, pero sin... Mesurado, mesurado más bien. Y que así se la lleven, porque si se llegan con esa presión de... Somos el mejor equipo, líderes, goleo, mejor defensa, siento que les puede perjudicar. Entonces, mesurados y hasta donde lleguen. Algo similar como lo que pasó en la jornada pasada, ¿no? Contra Puebla, que Cruz Azul en el trámite era muy superior, pero futbolísticamente terminó sufriendo dentro del terreno de juego. ¿Lo ves así el día de hoy? Exactamente. Preferiría que se dediquen a hacer lo que saben hacer y que no estén un poco confiados como Piovi y que hagan lo que saben hacer, nada más. ¿Qué es lo que más te ha gustado de este Cruz Azul? Quizás el aspecto futbolístico, lo que genera en la afición. Hoy llenan el estadio a media semana contra Juárez, uno de los equipos que están en la parte baja de la tabla. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Pues mira, desde que llegó Anselmi, la idea que les proyectó para jugar y justamente como muchos jugadores lo han dicho, que la afición se sienta identificada con el equipo que está jugando. Y eso es lo que a mí más me ha gustado, porque en todos lados se escucha que Cruz Azul es el equipo que aunque gane por uno, por cinco o pierda, es el equipo que viene jugando mejor y es el equipo que despleza su idea y no se sale de esa idea. Entonces siento que eso es muy bueno porque tenía mucho tiempo que no teníamos una identidad como equipo. Y ahorita que la tenemos, todos nos sentimos identificados con ellos y que ellos se rompan la madre allá adentro y nosotros aquí en las gradas, pues eso es algo que proyecta cosas buenas fuera y dentro de la cancha. Ya para ir cerrando, regresa la actividad del Toro Fernández que metió gol contra Puebla en la categoría sub-23. Hoy volvió a meter en la categoría sub-23 y parece que va a tener un regreso goleador o es lo que esperaría la afición. ¿Cómo ves esta competencia ahora con el Toro Fernández, Giorgo Yagumakis, Ángel Cipúlveda y Mateo Levy que también lo podemos meter en esa lista por los minutos de menor que tiene que cumplir Cruz Azul? Claro, pues la competencia va a estar muy fuerte porque igual juega con un punta nada más, entonces habrá que ver si después trabaja con dos puntas o si se mantiene con uno, pues a ver cómo va haciendo las rotaciones. Igual pues se viene con Kaká, entonces quiero pensar que ahí va a estar distribuyendo los juegos. Perfecto, ¿te pronóstico para hoy? 3-0. A favor la máquina. A favor la máquina, exacto. Perfecto, muchas gracias, éxito.